Para mi, ahora si que para ti mi torito del alma Mi torito así chingüengüenchón ¿Quién lo que era mi toro? A esos fernotes de verdad y esa enjundia Tienes que estar también muy relajado La salud es lo más importante Usted tiene que dormir, tiene que estar muy apachado Ahora si que con su parejita, muy parejo En cuestiones de amores Vienen nuevos comienzos, nuevas oportunidades Todos mis toritos que no tenían a su vaca Y la vaca al toro Estarán muy apareados en este fin de semana Así es que aprovechate Sé de lo que eres capaz Y viene una lana muy buena Si no te habían pagado, había una deuda O tú tienes que pagar deudas Bueno, pues es el momento ideal Me quedo Tauro para que logres Las cosas que quieres financieras y amorosas Tauro